Yes. A ver, Wong, hazme la risa más... más... más natural que tengas. Gran risa es. Hasta me la creí, güey. Qué buen actor, güey. No, 10 de 10. No, es que desde que tiene su show, güey. Pero bueno, bienvenidos, gente, a Barriendo la Semana. El programa que resume las noticias más importantes de la farándula, entre otras. Esta vez tenemos una edición un poco más deportiva. Y hablando de deportes, vamos a empezar con los... los nuevos... ¿cómo se podría decir? La nueva escena de la nueva, nueva casa de la comedia, aquí en Chihuahua. Capital para toda la gente que es fan de la comedia. Que digo esto porque de repente hacían un open mic en algún lugar... Y ya todos, la nueva casa de la comedia. Sí, claro. Y es como, güey, no mames, ya dos opens. Entonces, para esto voy a dejarle el podio a la primera persona que me acompaña el día de hoy. Señor Carlos Casas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Danilo? Increíblemente. Estoy emocionado por todo lo que va a estar sucediendo de la mano de toda la gente. Ya estaremos hablando de eso, ¿no? Para no spoilear un poquito. Ah, ok. Bueno. Spoiler. Para que se queden, para que se queden, güey. Ok, quédense. La gente que no ha visto este programa, Eric Wong nos acompaña. Mucha gente. Mucha gente. Estamos con Eric Wong también. ¿Cómo estás, Eric? Todo bien. Todo bien. Excelente. ¿Cuál es el primer tema? Primera vez en este espacio, ¿no? En este formato nuevo. En este nuevo formato. ¿No te lo has venido, güey? Había venido una vez. Ya, pero no a eso. Sí, abarriendo, pero yo creo que de las primeras. Comprendo, comprendo. Ya se ven rato. The first ones. Este... Fuiste el segundo, creo que... Tú fuiste el primero, ¿no? Yo... Fuiste el primero. Junto con Clarice y con Dani Rojas. Es cierto, es cierto. Es correcto. ¿Y tú estuviste con quién, güey? Con... Torni... Y con Ish, creo. ¿Y Eddie? ¿No vino Eddie? Éramos... No, éramos tres total, ¿no? Ah, no, sí. Torni y Eddie. ¿Torni y Eddie? Y no estuvo... No, era Mau. Ah, era Mau, sí. No, sí. Es igual que el pobre vato de un chorro estacionándose, güey. Ah, pobrecillo. Traía vato. Es que sí... Tienen que saber la raza que la verdad sí está un poquito complicado para llegar. La verdad es que sí. Digamos... Y luego que está todo es cochera, güey. Como que no hay banqueta. No hay dónde estacionar. Todo es cochera, güey. En todos lugares se ponen las llantas. Ajá, sí, güey. Está bien raro. Sí. Y luego están las... Bueno, está el barallazo. Hay un establecimiento cerca. Allá, cerca. Arriba. Que se pobla demasiado. Sí, sí, sí. De lunes a domingo. Y tampoco dejan estacionarse nada, güey. Muy correcto. El mago estaba tratando de estacionarse. Y estaba sufriendo el pobre, güey. Porque vato tenía bien poquito manejando estándar. Ay, mi mago. Mal momento para practicar. Mal momento para practicar, pero... Definitivamente. Pero mira, que buena elección se llevó, güey. Neta, yo nomás me dije, güey, voy a entrar. Si me necesitas ahí, me grites. Tómate tu tiempo. Vino a hacer tablas en el estándar, güey. Vato entró victorioso, la verdad. Le fue bien, güey. Pero, ¿qué les parece si empezamos con la noticia más relevante de esta semana? Segurísimo que sí. Bueno, hay dos noticias muy relevantes. Ajá. Está la noticia de que Pez Pluma y Nicky Nicole terminaron su relación amorosa... Debido a... Debido a situaciones que todavía no sabemos, desconocemos. Y que nos importa, la verdad. La verdad es que a ustedes es al que se supone que le importa. O sea, nosotros hacemos lo que estemos aquí por eso. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso únicamente. La comedia funciona. Somos un reflejo de la sociedad. Jamás dominó un tema al que hablo, güey, o sea. Ajá, o sea, la verdad, podemos dejar esa para más despuesita. Spoileando así todas las noticias y luego empezando... Ya digan algo en concreto, puta madre. Ya digo, maldita sea, llevan media hora sin decir nada. ¿Cuánto tiempo duraron estas dos personas en su relación? Eh, la verdad es que desconozco. Pues, ¿qué vemos? Tenemos la herramienta del internet, gracias a Dios. Gracias a Carlos Slim de momento. Qué bueno que a alguien se le ocurrió inventar tal cosa. ¿Qué hubiera sido la humanidad sin internet? A ver, ¿cuánto duraron? A ver, un güey que hizo una tesis acerca de... Seguro ya hay un TikTok que lo explica. Peso Pluma y Nicki Nicole. Veamos. Nicki Nicole es argentina, ¿verdad? Sí. Soy grande. ¿Es cantante? Perdón que yo esté un poquito desconectado desde el mundo de los chavos. Es del género urbano, vaya. Ok. ¿Alguna canción famosa? Uf. Bueno, es que la verdad, yo también estoy muy desconectado del mundo de la farándula urbano. De los chavos. De los chavos, va. Ok. Eso de la... ¿Cómo se llama? La You Mico. Ah, es Nicki Nicole, güey. El Trueno. Sí, güey. La que tiene el Bizarrap, Session. China madre, todo puñetas yo, güey. Me estoy viendo bien viejo, güey. Tú no sabías quién era Nicki Nicole. Ah, pues ahora ya sé, mira. O sea, la había visto porque me salen de repente, pues, muchas. Porque la verdad es una mujer muy atractiva. ¿Peso Pluma? Sí, la mujer de Peso Pluma, ¿no? Decías. Ah, pues, la verdad es la primera vez que los vio juntos. Ok. Curiosamente me sale más Nicki... Nicki Nicole. Sé quién es Peso Pluma. No sabía quién era. No la conocía de cara a Nicki Nicole. Ajá. Curiosamente me sale... No, más la veías. Curiosamente me sale más Nicki Nicole en mis... En tu trending. En tu feed. Para mí de TikTok, güey. En tu muro. Que Peso Pluma, güey. Peso Pluma, casi no lo veo, güey. Y, pues, es la primera vez que los vio juntos a estas dos personas. Pues, dice, meses después. Ok. Desconozco. Acaba de aclarar que estos güeyes estuvieron como que sí, que no. Y que Peso Pluma le tiraba el rollo y así. Y nunca se hizo formal hasta un día que ya se parecieron besándose en un... En un concierto. Pero estuvo ahí como el Peso Pluma moviéndole así el tapetillo. Incluso... Estoy recordando como que algún chismesillo ahí de esos que te salen en TikTok de repente. Ajá. De que... Como que estaba en la frentz o en el vato o alguna mamá así, ¿no? Sí, sí. Lo tachaba la red, la social media. De simp. De simp. Exactamente. Pero terminó lográndolo, ¿no? De hecho, Nicki Nicole una vez dijo que andar con Peso Pluma era como andar con un perro. Así es. Que andar con Peso Pluma era como andar con un perro. Así es. Antes de andar con Peso Pluma. Antes de... No, no, ya. Elaboró en este comentario. La verdad es que desconozco. O sea, la mente estaba acá pensando... Voy a tuitear a esta mamá. Digo, Chance se refería a algo positivo, ¿no? De que... Sí, definitivamente. Es un... El Golden Retriever Bikes, ¿no? Lo que bien se conoce. Hay muchísimas comparaciones, te pueden comparar con muchas cosas. ¿Cuál sería el perro más ojete con el cual andaría si fue una persona? Un Pug. Un Pug, güey. Sí, güey. Tienes que cuidar a esa persona para siempre. Siento que el Pug ya nace con 70 años, güey. Si es una persona, güey. No, por supuesto. Es como Benjamin Bottom, güey. Pero... Hacia el final de la película. Es que a lo mejor no se te hace tan raro, güey. Porque nunca has dormido junto a alguien que ronca, güey. Estoy seguro que un Pug ronca bien, culero, güey. No, no mames, sí. Pues si cuando están despiertos roncan, cabrón. Imagínate, güey. Imagínate jetones, güey. No mames. ¿Y cuál sería el mejor? O sea, ¿con cuál dirías? Un Doberman. Un Doberman, güey. Ok. Digo que el Doberman es como el amante, güey. Ok. ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Porque el vato es silenciosón, ¿no? Ok. Soy la verga. Es el fat boy. Es el misterioso. Exactamente. Es como el H, güey, de tres metros... Sobre el cielo. Sobre el cielo. Gracias. Exactamente. Y te casas con alguien que sabe un buen pedo, güey. Un Golden. Un Golden. Un labradorcito. Un labrador, sí. Y algo café. Un Border Collie, no sé. Que vendría siendo un perro de la calle. En esta tipografía de... En esta demografía, perdón, de perros. O sea, si una persona... El Chacal. Fuera un perro de la calle, ¿cuál fue? Gente del CBT-122, güey. Gente que... Saludos a toda la gente del CBT-122. Saludos a toda la gente del CBT-122. ¿Dónde estudiaste? Saludos a todos los Bulldogs. ¿Bulldogs de dónde son, güey? Del CBT-122. Del CBT-122. ¿Son los Bulldogs? Exactamente. Ah, nosotros somos dragones, creo, ¿no? ¿Del CBT-122? Sí, del 43. Saludos a toda la racita. Saludos a todos los dragones. ¿Por qué dragones? Desconozco. No, mentira. Dragones son los del TEC. ¿Qué eran los del CBT-122, entonces, güey? ¿El TEC de los moches o el TEC de sin... Tecnológico. Lagartija, ¿no? Tecnológico. Cachora, güey. No, decimos, los dragones eran los del TEC. De mi rancho natal, los moches de Sinaloa. Comprendo. Exacto. ¿Tú, no estás en público? Como el uno ninguno, güey. En el bachi uno, los lobos. The wolves. The wolves, güey. Aquí en Chihuahua hay lobos, hay búhos. Hay águilas. Hay águilas. Un vergo de águilas. Hay halcones. Hay turboglorietas, güey. Güey, pero no hay delfines. No hay delfines. No, y el plantel 4. Sí, ¿cómo no? ¿Los del bachi 2? No, del 4, pero geográficamente... Es el 4, sí, el 4. Geográficamente no hay delfines en Chihuahua, güey, güey. ¿Por qué se llaman delfines? Tienes toda la razón, güey. A lo mejor hay granjas de delfines. ¿Allá para la sierra? ¿Chanza? ¿Quién sabe? Yo nunca he ido para la sierra, compadre. Puede ser, puede ser. Puede ser. Muy escondido. No lo sabemos. Y hay ríos muy vergas en la sierra, güey. Sí cabe un delfín, yo digo. Pero en un río, ¿me imaginas? Digo... O sea, a lo mejor se va raspando la pancita, pero... Sí, sí. Amarra. Ajá. Esos años que no brinco. Uno. Pero bueno, chance... Así como los ríos de Chihuahua, lloro ríos. Nicky Nicole porque publicó una historia que decía... Ah, tenemos contexto, güey. Tenemos... Subió una historia en contexto solamente. Uf. Que decía algo así como... A su Instagram. A su Instagram, claro. A ver, vamos a poner. Noticia de... No, historia. Ajá. Ajá. De Nicky Nicole. Ajá. Nicole a Instagram. Así con nomás el video de fondo y lo acá. De repente... Historia de Nicky con la Instagram. No, pero es su pluma, güey. Ah, aquí está. Dice... Ah, bueno. Vamos a ver. Ok. No, ya no va a salir la noticia. A ver, ¿cómo abro una imagen? Opening Machinariota. Mira, mira. Dice... El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Que de entrada suena como rap, ¿no? Suena como que lo hizo... Es que ya lo trae. Es que ya lo trae. Ya lo trae. Es que con eso naces, ¿no? Es que, pues, el género urbano, compadre. Estás escribiendo y lo... A la verga. No, así me... Barrotas, dices. Hasta le pones fueguitos. A ti no te pasa que le estás contando algo a tu psicóloga y... De repente está cagada de risa. Y de repente... Ni tienes un remate. Así como que... Espérate, no estaba siendo chistoso, gente. Es parte de mi vida ese pedo, güey. A ti no te pasa o nomás me pasa a mí que soy un genio? La verdad es que tengo contadas veces en las cuales yo he ido a terapia. Comprendo. Y no me he dado cuenta de la situación. Ok. Comprendo. Está bueno. Yo, la verdad, eso me pasó tan bien, güey. De hecho, el chiste que tiramos ayer de la terapeuta amiga, güey, es neta. Es camarada, güey. El chiste de la realineación de Ano, ¿cómo es? El balance de Ano. El balance de Ano. El balance de Ano. Eso es real. Vean el video que se grabó nomás a la izquierda. Para tener contexto del chiste. El que está saliendo de este lado. El que está haciendo la marca aquí. Exactamente. Ah, que la chica. Hay una parte donde no me veo en todo el show. Esa era la tuya, güey. Ah, era la mía. Ah, no. Una disculpa a toda la gente que está ahí. No, no pasa nada, no pasa nada. Se sabe. Y después de que fui su paciente, me dijo de que... Ah, es que ya no hicimos camaradas. Y me decía que... Neta, yo me aguanto a la risa cuando estaba a terapia. Y yo... No mames. ¿Por qué, verga? Acá tú chillando, güey. Pinches ojos bien hinchados. La neta, yo sí decía... O sea, yo cuando estaba platicando... Yo decía... Estaba platicando y luego decía... No, pues esto sonó gracioso. Ajá. Sé que viene una risa. Sí, claro. Loca. Y yo... Verga. Y no se reía, güey. Y dijo... No, sí. O sea, notaba las cosas. Pero decía... Público difícil. Ajá. Ella escribiendo. Ja, ja, ja. Nada más tiraba los remates y así como que... Me voy a reír. Lo van a tratar para reírme después. Sí, güey. Pero... Digo... Es a lo que voy de que... O sea, de seguro la morra ya lo trae, güey. O sea, ya... Sí, sí, claro. Ya es de que a lo mejor ya... Es inercia. Se le sale una rimilla ahí por... Cuando está cotorreando, no sé, güey. Estoy seguro que pues más o menos por ahí va a estar. Y también... Sí. Digo, mamando un poco. Claro. Pero continúa. Continúa con mucho dolor. Eh... Espero... No. Se enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que están haciendo llegar. Pero... Está muy críptico, ¿no? ¿De qué es eso de que se enteró que yo también debía haberme enterado? Ah, es que... Más contexto. Eh... Como se enteró el mundo fue que... Eso fue lo primero que salió. Esa fue la historia que subió. De ahí no ha subido nada. Pero se supo algo antes de esa historia. Ah, claro. O sea, ella se enteró por medio de las redes sociales porque se filtró una foto de... Peso pluma. O más bien un video de él caminando de espaldas agarrado a la mano con una hembra. En un... Como en un casino o algo así. Ajá. Entonces... Eso es lo único que sabe el mundo. Ok. No he visto ninguna teoría de conspiración. Como pasó con Santa Fe Clan y Canely Ruiz y esas cosas. Esa no fue una teoría de conspiración. Ajá. Pero bueno, son actores. Ajá. Se llaman trucos publicitarios. Puede ser. Puede ser. ¿Qué opinan? O sea, ¿creen que sea un truco publicitario? Hubo gente que celebró esto por parte de Peso Pluma, güey. ¿Por qué, oye? No tengo idea. Chance porque le dijo que andar con él era como andar con un perro. Ajá. Pero pues quién sabe. Y que ya después de que... Eh... Fans del The Match de que... Modo guerra. Si no te... Respeta que sale a la verga. Digo, o sea, sí. Sí. O sea, sí. Está bien. Pero... Fue su pedo, ¿no? Pero... Exacto. Pero también no me lo digas de... Pinche modo acá de llamados a la acción y... Sí. Si me explico como que ya, o sea... Que yo domino este pedo. Soy súper seguro, güey. Ándale, Simón. Simón, Simón. Y listo. Pero por alguna razón esto es noticia mundial ahora. Eso es lo que nos entretiene hoy en día. Pues, mira. Ver qué hace la farándula. Ah... La verdad es que yo me di cuenta. Ajá. Porque un amigo subió una foto... Bueno, compartió una foto. Obviamente él no suele hacer esto, pero compartió una foto de ellos dos. Ajá. Y yo... Un momento. Eso está... Eso está un poquito extraño. Entonces me metí y yo... Ah, por eso. Ok. Y ya salió todo el chisme ahí. Ah, qué zarro. Sí, la verdad es que... Es la primera vez que le veo la cara bien a peso pluma, güey. A peso pluma. Ajá. O sea, usualmente lo ubicaba nomás por el cabello. ¿Qué opinas? ¿Cuánto...? ¿Está guapillo? Por los lentes. Así de... Así de bote pronto nomás. No, sí, sí. Es un piercing que se cayó acá, güey. Ajá. Y yo tapándome las cejas, no sé. Sí. A ver, vamos a... Peso pluma. Ok. Peso pluma best looks. Es que ese es el peso pluma que yo conozco. Mmm... Sí, sí, sí. Ajá. O sea, sí lo identifico y ya. Comprendo. O sea, no ves la cara así. Yo la vi y dije, porta. Pero ya te estás poniendo acá bien de tía de que... Ay, mijo, es que no se te ve la cara, mira. Es que ese es... Es que tú estás bien guapo. Cara descubierta, fondo blanco. Repelado. Sin sonreír. Si no, no pasas. Mira, ni esa conocía de ese peso pluma. Bueno, está guapillo el morrillo, ¿no? ¿Cuántos años tiene el señor peso pluma? Siendo que está más blanco que guapo, güey. ¿Cuántos años tiene más o menos el señor peso pluma? Edad. Es que la verdad, la sonrisa abarca mucha de la personalidad que expresa. 24. 24, demonios. Está más joven que yo, güey. Ese vato ya tiene la vida solucionada. Pues al parecer no, güey. Menos su noviazgo, güey. Pero bueno, entre otras noticias, dentro de las relaciones públicas, está la famosísima Taylor Swift. ¿Qué opinamos acerca de Taylor Swift antes que nada? Yo soy fan. Tú eres fan. ¿Fan de qué, exactamente? De su música de cuando yo era adolescente, güey. O sea, porque... Cuando trae la guitarrita. Sí, no, las típicas, las típicas. O sea, las clásicas, clásicas. Los stories, este... You belong with me. You belong with me, güey. Mira, el metalero te va, güey. Vato, todas las escuchamos y una vez vimos el video y dijimos, ¿también esta hora que hace el video, güey? Que están con los cartaloncitos. Es muy buena música pop. Empezó muy bien. Ahorita toca muy chido porque es lo que escucha la raza, güey. Pero yo sí digo que todo el mame que hay detrás de ellas y es mucha caca de adioquis, ¿no? O sea, pues es una estrella, güey. Puede hacer lo que puede hacer y pues no afecta a nadie. No sé, no sé. Afecta mucho el ambiente, eso sí. Sí, sí es mamar, sí es mamar, pero... Ajá. O sea, es alguien que está en el spotlight, ¿sabes? Yo digo que hay un chingo de gente que hace lo mismo o más cabrón, pero pues no. Es un artista que en ese momento tuvo una gira, estuvo en redes, es pareja de un... De alguien que tuvo el evento más grande en el año. O sea, está el spotlight y es como... Sí, güey, ¿sabes cuántos aviones vuelan a diario? O sea, ¿sabes cuántos millonarios piden 30 aviones, ordenan 30 aviones si directo quiero? Porque, pues, para toda mi flotilla, la verga. Ella es una, güey. O sea, no sé, siento que hay más hate. Y no se acuerdan que es... es buena. Que es una... que es buena. Ok, ok. Vamos con el otro lado de la moneda. No, mira... A mí me mamá. O sea, sí siento que también contamina demasiado. Porque... Ok. Pues, cosas allá de su privilegio que pues no entiende, ¿verdad? Pero, este... Sí también... Digo, creo que sí nos importa, pues también es... Yo me atrevería a decir top 5 personas más famosas ahorita. Taylor Swift. ¿El mundo? ¿El mundo? Sí, todos. De todas las personas. Ok, ¿cuál es tu top? Ok, ok, ok. Eh, pondría... Taylor Swift, pondría... ¿Va Holmes? No, fíjate a Will Smith. ¿Por qué? O incluso... No, sí, Will Smith. ¿Actualmente? Sí, sí, sí. ¿Qué me dices de La Roca, güey? Probablemente esté La Roca por ahí. ¿Sí? Probablemente... ¿Dwayne Johnson, güey? ¿Lo ubicas en corto? ¿Está la Coca-Cola? Probablemente Vladimir Putin ande por ahí. La Coca-Cola. Elon Musk sin pedos. La Coca-Cola y ok son las palabras que se reconocen alrededor de todo el mundo. ¿Coca-Cola y qué? Ok es la primera palabra en el mundo que se reconoce a nivel mundial. Ok, universal. Es coca. Es universal, exactamente. Ok. Ok. Y la segunda es Coca-Cola. O sea, si yo digo Coca-Cola en Rusia, ¿saben qué es? Saben qué es. Ok, también se llama Coca-Cola, no se llama... Dices Coca-Cola y te entienden en todos lados. Estoy casi seguro que sí se llama Coca-Cola. Ok. O sea, porque en inglés es Coke, pero... Ah, así como acá es Coca. Ajá, exactamente. Ajá. O sea, la Coca-Cola solamente en Estados Unidos no se llama Coca-Cola. No, así se debe tener. Estoy seguro que se llama Coca-Cola, nomás en la etiqueta le ponen otro nombrecillo. Ajá. Ok, pero la gente le dice Coke. Ajá, pero ¿sabes qué? Coca-Cola. Ajá. Coca-Cola. Ajá. Hombre, güey. O sea, lo que lleva es que Coca-Cola es nación... O sea, es originaria de Estados Unidos, ¿no? Estoy seguro que sí. ¿Sí? Me llama mucho la atención que solamente en Estados Unidos no se le diga Coca-Cola, güey. No se llame... ¿Dónde usan el sistema métrico, pendejo? O sea... Esto es una mamada. Nomás en Estados Unidos. Es una mamada, pero así se llama, ¿estás de acuerdo? Vamos a ver. Google así se llama Coca-Cola también en Estados Unidos porque sé que la etiqueta dice Coke. Pero sé que Coca-Cola... Coca-Cola. Homepage. Pues mira, ya para empezar está en inglés. Así que supongo que... Ok, Coca-Cola. No, pues que va a salir todo en español, güey. Coke Studio, mira. Coke Studio, sí. ¿Coc Studio? ¡Marala! No, 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 eso no. Eso es tu ventana privada. Coca-Cola Company. Bueno, sí. Coca-Cola Company. Coca-Cola, ok, ok, ok. Entonces empezaron a ver que todo el mundo lo usaba. Pero la etiqueta también dice Coca-Cola en Estados Unidos porque dice Coke y Coca-Cola. No creo. Bueno, pues chance sí. Efecto Mandela. Chance sí. Chance es el rebranding, ¿no? Que ya empezaron a decir Coke. Ok. Second Coke. Eh... Sí, no sé a qué estábamos... Ah, sí, la contaminación. Coca-Cola se está acabando los recursos. Yo digo, o sea... Sí, sí. Personas más famosas del mundo. Coca-Cola. Will Smith. Will Smith. Taylor Swift. Taylor Swift. La Roca. Vladimir Putin. Y... Yo digo que Musk. Musk y Zuckerberg tienen que estar ahí, güey. Musk, yo diría que Musk. Exactamente. Trump, a lo mejor. Nada, no sé. Es que, fíjate, tendría que no pasar desapercibido independientemente de las circunstancias que lo rodeen. Ajá. Entonces, La Roca, a huevo hasta niños van a saber quién es. Sí, claro. Ok. Siento que Elon Musk y Zuckerberg y todos esos güeyes no van a saber. Los niños a lo mejor... Zuckerberg, ¿no? Tal vez... Bueno, niños... ¿Niños qué edad? Niños de menos de diez. Sí. Niñitos. No es su target. Ajá. Pero La Roca sí van a saber quién es. Pero... Ah, no mames. El güey que... Una película. Pero hay más niños menores de diez. El de Yumanji. ¿Cómo? Ah, o sea, ¿en el mundo? En el mundo. Creo que el grueso anda entre ocho y quince. ¿Años? No, pues buen grueso, güey, la neta. Ojalá. Sí, creo que... Ojalá yo pudiera... Sí, el... O sea, el grueso así como... Estar parte. Formar parte de ese medio. El 30% de la población en... Más o menos en ese rango de edad. Ah, ok. Ah. Ah, ok, sí. No, pues todo bien. Estaba pensando... Bastante bien, anda chico. No, pues no mames, güey. No, no. Algo bien. Toma esos chiapas. Algo bien. Pero bueno, entonces está Taylor Swift en el top 5. Me... Me llamó la atención la... La... Conjugación que utilizaron para... Describir esta nota de... Taylor Swift. La ponémica de sus jets... De sus jets privados. ¿Heroína o villana climática? ¿Por qué? Bueno, pues también de seguro es algún este... Vato haciendo su... Su... Su pasantía. Su pasantía ahí en el periódiquillo. Ese... Ese pedorro, güey. O sea... ¿Pero qué nos dice la nota? Nos dice... Taylor Swift es actualmente la estrella y artista más relevante del mundo. Como comentábamos aquí, probablemente top 5 personas. Mira, yo estoy muy de acuerdo con Pablo Ramos, autor de este maravilloso article. ¿En serio? Sí, muy de acuerdo. No pondrías a nadie más arriba de Taylor Swift. Ve la cara de Pablo Ramos, ¿te aseguro lo que está diciendo? Bueno, creo que las acciones de la NFL... Es que dice estrella y artista, güey. Ah, bueno. Ahí hay diferencia. O sea, está... Ahí como que ya lo está segmentando, pues. O sea... Probablemente si artistas, yo diría que sí Taylor Swift. ¿Mujeres o en general? En general. En general. Pues va a parecer... Sí, no, ya de Chiran, Justin Bieber, esos güey, ya valieron verga. No, Taylor Swift es ahorita. Ya se murieron. Sí. Bueno. Lo que comentaba es que al parecer las acciones de la NFL y de los Kansas City Chiefs... Ajá. Crecieron como 38% gracias a que Taylor Swift estuvo solamente presente en la final. ¿Los qué? ¿Las acciones? Las acciones. O sea, el equipo valió más, no es porque salió ahí. Sí, porque salió ya 5 veces en la toma. Ajá. Me agariza que todo... Todo el Super Bowl era ver qué pasaba alrededor menos el juego, güey. Ver cuántas veces iba a salir Taylor Swift del show de medio tiempo. Si se iban a besar al final. Hermano, siempre ha sido, güey. Siempre ha sido así. Siempre. Todos los días, güey. ¿Qué opinan del...? Yo quería comparar con los Óscares, güey. ¿Qué opinan del show? Del show de medio tiempo. Del show de medio tiempo. Usher, Usher, Usher. Entonces, sí que primero cerramos la nota de Taylor Swift. Va, va, va. Yo lo que quiero llegar es que mucha gente está omitiendo que Taylor Swift es una persona que no puede salir a la calle normalmente porque se la van a cruzar un chingo de personas. Definitivamente, sí. Entonces, a huevo tiene que tomar sus precauciones. Pero también digo yo, chance si tienes tanto dinero puedes mandar a alguien por tu mandado, ¿no? Ajá. Por tus cosas cotidianas del hogar, pues no tendrías por qué. Porque serán muchos memes de que Taylor Swift yendo a la tienda y un cohete despegándolo. Pero ponte a pensar. Yo digo que Taylor Swift no tiene tanto ese problema de, ah, voy a ir a la comer y mato para raza de todo. Ella siempre tiene comida, no importa qué día sea. No, no, no. Me refiero a que aún en los ambientes en los que se mueve ella, que es de gente importante, la hostigan. O sea... Ok. Es de que a la roña. O sea, ¿crees que por ejemplo Nicki Minaj anda de castrosa allá con Taylor Swift, güey? Exactamente. O sea, ella no se está quejando de que Don Pancho le está tirando caca en el Walmart, güey. Nunca va a ir a un Walmart. Bueno, sí se quejó de un güey que le está hostigando y está revisando su basura y la... Pero ¿en dónde? O sea, en su casa, güey. Exactamente. O sea, es alguien que supone... Y estoy seguro que se quejó de ese porque fue del que se enteró. Porque estoy seguro que pasa todo. Exactamente. Pasa más de lo que ella cree, güey. Exactamente. Segurísimo. O sea, imagínate, dices, güey, estoy en un nivel donde soy de las personas más famosas del mundo y aún así valgo madre. O sea, la gente con la que me rodeo, que no es tanto plebe, vamos a verlo así. Ajá, sí, mon. Eh, aún así es mierda. De todos modos. Aún así es mierda. Sí, sí hay que tener así de que, no sé, alguna morra acá que le etiquete un vergo en sus historias. Así de que, güey, ya te vi, mamón. Exactamente. No te voy a seguir, o sea... No te va a compartir tu pinche historia, culera, güey. ¿A quién creen que de la farándula mugrosea Taylor Swift, güey? ¿De la farándula? Sí, mon. O sea, porque... Acá bien secretote, así de que se cagan, güey. Sí, mon, algo así. No sé, güey. O sea, suponiendo que son un círculo de comedia, pero súper grande. Digo que han de ver a Cherán, han de ver a Cherán como el vato buen pedo, ¿no? Como que... Eh, güey, vamos a pistear a la verga. Vienes sed, ¿ok? Y le decís como que, no, güey. Voy a jugar a Xbox o a la verga. Estoy seguro que Taylor Swift es como la Regina George de la farándula. Ok. Así como que todo... Sí, así como que de que... Ay, es que... Todo el mundo me está tirando mierda a la verga. Y todo el mundo llega con ella de que... No, no. Sí, yo te quiero mucho. Todos estamos aquí para apoyarte, ¿verdad? Muy Alfredo Dames. Ándale, sí, sí, sí. Es su parte, sí. Haciéndole pedo a todo el que sea. Pero como es que... Perdón, Swifties, no le estoy llamando mosquita muerta a Taylor Swift. No, claro que no. No estoy diciendo eso. Está muy viva. Solamente estoy haciendo una observación y la estoy representando hacia el mundo. Y todos aquí entendimos eso. Perfectamente. Exactamente. Y es válido sentirse así. No se juzgue. No me cancelen, por favor, Swifties. No se juzgue. No, no, BTS y Taylor Swift, todo bien. Hay un capítulo de los Simpsons que trata... ¿Eso sí lo han visto? ¿De Taylor Swift? De algo así muy parecido de las Swifties. De que Lisa empieza a seguir a una chava y algo le hace. Y empiezan a hacerle bromas a la chava. Y se vuelven locas y las morras persiguen... No me acuerdo por qué. Persiguen Homero, pero empiezan a hacer la vida imposible Homero. Pero son puras fans de una Taylor Swift. ¿Pero es Taylor Swift o es como que alguna invención allá de Taylor Swift? No, es una Taylor Swift. Comprendo, comprendo. Sailor Twiff, así se llama. Ya ves que de repente para hacer ciertas... El perapod. Ajá, el perapod. Sí, sí, sí. Y se inventaban nombres. De hecho, en el PES, güey, en el PES 2006 venían así los nombres. No sé si te acuerdas de los... No manches, no los voy a poner bien. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. En vez de Roberto Carlos venía otro nombre así tuneado con R y R, güey. Ok. Rolando venía así, Ronaldo. Y si lo jugabas y tú decías, no son los personajes, o sea... Porque yo siempre... O sea, yo lo jugué ya grande, güey, porque no lo juego. Ajá. Y era como que, ah, qué vergas. O sea, mínimo conozco los nombres de los... Antes era como que Chuchito Pérez, güey. O sea, es que tú sabías quién era. Porque te daba a entender el nombre. Sí, claro. Pero no era el nombre. Y el modelo del juego medio parece... Se veía peloncito, chaparrito, morenito. Decías, ah, pues es... Ese es Roberto Carlos. Simón. Güey, ese es Rolando, era Ronaldo. Ajá, ok. Cossi, era psico, güey. Ac. En lugar de cacá, no. ¿En qué año salió eso? En el 2006. No mames. Por ahí, ajá. Ok. Tengo entendido. Según... Por muchos, este... El mejor juego de fútbol que jamás ha existido. ¿Por qué? No sé, fíjate. Ya en Chile no... Creo que era muy entretenido, la jugabilidad estaba padre. Este... Estaba muy modificable. O sea, podías meterle... Chip. Ok. Y tener así los equipos más actualizados. Podías ponerle cabezas de perros. Güey. Podías ponerle mods. El play era la cosa más hackeable del mundo, ¿verdad? O sea... Vaya Celaya, güey. No, ¿qué andas haciendo, güey? Tengo Xbox, buh. Sí, no. O sea, no la verga los Xbox. No valen verga. Definitivamente. Y nunca valieron verga al Chile. Yo tengo Xbox, güey. Exacto. No lo juego tanto, o sea, no soy tan fácil. Pues no vale verga el Xbox. Pues sí, no. ¿Cómo ves? Neta, yo dije, ¿dónde se reproduce Grandefauto? Y no está tan caro, la verdad. Es todo lo que necesito. Pero si quieres, vamos con la noticia que... Ah, sí. Estábamos con el... Ajá. Te interrumpí tu noticia, mi querido... De Usher. ¿Qué opinaron? ¿Qué opinamos acerca del Super Bowl? La verdad es que nada como el de Michael Jackson. Ay, Dios. El de Janet Jackson. A ver, creo que podemos empezar a descubrirnos un poquito más. Ajá. Nuestro criterio como personas y comediantes. Sí, claro. Bajo el análisis. Haciendo un ranking, bajo el análisis, que no tiene nada que ver de lo que es un buen espectáculo en un medio tiempo de Super Bowl. Ok. Lucky piece. Si gustas empezar, tú que estás abriendo esta... Esta panorámica para todo el mundo. Yo me acuerdo, güey, siempre en mi familia hace un ritual, el Super Bowl, o sea, es de que ese día, chingues a tu madre si no estás. Ok. Y... Cancelado si no estás. Sí, güey. Y siempre... Swifties si no estás. Swifties si no estás. Swifties si no estás. No. De hecho, sí, nadie en mi familia es Swifties. Solo Swifties. Pero... Swifties fóbicos. Mira, son cosas que pasan, hermano. Habrá un término para el valeverguismo. O sea, como... Fobia, este... Lo que lo aman y un valeverguismo. ¿Me explico? Más o menos. Fobia es lo que... O sea, existe el... Esto fóbico. Que es lo que te caga y que odias y que lo tienes fobia. Luego está... Lo que te mamo un chingo, que no sería como se... Pues, hay una palabra muy elegante, que es... ¿Cómo se llama? Es lo fílico, ¿no? Que te vale madre. Es lo fílico. No, o sea, lo que... Lo fílico. Lo fílico es lo que... El sufijo fílico, de la filia. Es lo contrario a la fobia. Viene de filio, de amigo. Ok, sería swiftfílico. Swiftfílico. Viene de la filia que se dice... Se llama amigo. O sea, el filio. Ajá. Es un amigo. O sea, es porque... Somos filios actualmente. Sí, porque tienes... ¿Lasa? Ok. ¿Cuál sería el valeverguismo? En realidad, no sé. Estoy más... Estoy hablando por las mamadas. Sí, güey. Yo dije, no mames. No lo estoy siguiendo ni nada. ¿En qué me quedé, güey? Sí. Bueno, varios tiempos. Sí. Sí. Entonces, en mi familia es ese ritual, güey. Y yo no me acuerdo que siempre nos valía verguer medio tiempo, güey. Porque era medio tiempo. Vamos a cotorrear. Hasta que llegaron los Black at Peace, güey. Porque no sé si has visto la película de Step Up. La película de Step Up 3. Bailan, güey, prendiendo luces. Y es una gran, gran escena, güey. Yo diría que es la mejor escena de la saga. Y la neta, lo que hicieron los Black at Peace era muy parecido a eso. Entonces, la neta, yo digo que sí jalaron muy bien. Sí, hubiera habido más juegos pero técnicos. Este Pauperack es la película esta que es como Glee pero de baile. Es súper. Es completamente Glee de baile, güey. Glee no es baile también. Pero es una belleza. No, es más canto que baile y llorar y ser gay. Sale este, güey, mamadísimo el... Channing Tatum. Channing Tatum. El de... Bueno, no se me olvidó, güey. El del... La película esta que sale con un güey que es como de comedia y hacen puras mamadas. Ah, de patrulla. Algo de la escuela, que vuelve a la universidad. Bueno, la escuela. En español es comando espacial. Comando. Comando. Comando espacial se llama. Comando especial, güey. Especial a nadie. ¿Y en España? No tengo idea, güey. Un canguro muy duro. Joder, las aventuras de dos amigos que han vuelto a ser de las suyas. El colegio. Dos policías para nada jóvenes. Ese no es un joven de 17. ¿Cuánto le mide nadie? Entonces, Black Eyed Peas top 1. Yo diría que top 1. Ese fue un evento canónico en tu familia. Sí, y para mi gusto. Siento que sí, fue un gran, gran... Después de los Black Eyed Peas ya, en lugar de... O sea, ya se volvió este pedo como ahora es de que ya les vale verga el juego y ahora es el... El Super Bowl. El show del medio tiempo. Es que no ha vuelto a haber uno así, ¿sabes? O sea, ya ha vuelto a pasar el Super Bowl y ha habido muy buenos. ¿Qué año fue los Black Eyed Peas? Perdóname. ¿Tenemos la magia del internet en este momento? Podemos investigar. Yo le calculo 2004-2005. Me hagan sus apuestas ahí en comentarios, comenten. ¿En qué año fue Black Eyed Peas? 2010. ¿2010? Yo digo 2010. 2010 fue el Mundial de Sudáfrica. ¿Qué recuerdo tienes del Mundial de Sudáfrica? Recuerdo el gol del chicharito que lo pasaron como 27 mil veces en la tele y que estaba fuera de lugar, estaba fuera de lugar el ojete. ¿Cuál es gol, papá? ¿Cuál es gol? Maradona lo hizo con la mano. Está bien, sí. Y le hicieron a religión, güey. Y le hicieron el maradonismo, güey. Este, Black Eyed Peas, ¿no? Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, este... ¿NFL o cómo se llama esa mamá? ¿El Super Bowl? ¿El Super Blowjob? ¿El Super Bowl? ¿El Super Blowjob? Black Eyed Peas... Black Eyed Dick. Black Eyed Peas Super Bowl. Fue... Solamente quiero hacerle notar a la audiencia que en este momento Danilo escribió Black Eyed Peas. Y están saliendo imágenes muy extrañas en la pantalla. ¿Palic My Pies? 2011. 2011. Y estuvo cerca, güey. Fijiste 2010, ¿no? 2010. No, yo me fui bien lejos. Yo lo he puesto en 2005. Pero fue un chorro entonces, güey. No, te momaste. Sí, ya va. 2024, pero... ¿Desde qué año se separaron los Black Eyed Peas? ¿Están separados los Black Eyed Peas? ¿Hace un chingo? Verges, mamá. A ver, ¿en qué año...? Se separaron los Black Eyed Peas. Los Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. En 2006 se separaron. Entonces fue el reencuentro. O sea, volvieron. El reencuentro. El 90's Pop Tour, güey. Pero para el Super Bowl volvieron. Sí. Digo, estoy seguro que les ofrecieron un vergaso de lana, güey. Y luego, pues, imagínate. O sea, yo creo que se termina el proyecto porque te fuiste en buenos términos. Sí. Fíjate qué tal, güey. ¿Te acuerdas de la raza con la que te llevabas con madre? Sí. Pasó un chingo de feria. ¿Te acuerdas de la nueva Casa de la Comedia allá por el mil...? Casa de la Comedia. No, güey. O sea... Yo digo que... Me reservo mis comentarios. Saludos a todos los compañeros de la Comedia de Chihuahua. Saludos. Todos somos uno. Máximo respeto. A todos y cada uno de ellos. No importa. Menos a Eddie Peas. Tu chinga, tu madre, pinche mamón, güey. Mozo sagrado. A culos, a culos. Amén. Se culearon. Eh, güey. Si les gusta la comedia y quieren ver dos horas de comedia, Eddie Peas es mosto sagrado. Mosto sagrado, cómo no. En el canal de Ricardo Magallanes. Ok. Ya casi llega a las 400 vistas, güey. Chingón, chingón. Algo bien, algo bien. Comedia de calidad. El mejor especial que ha salido de Chihuahua Capital. ¡Uh! Shotsfire, Lolo Chávez. Tú sabes, pa. Tú sabes, la neta. Continuamos, continuamos. Ah, bueno. Ya muy local, perdón. Demasiado local. Eh... Para mí... Ajá. Es que, güey, eh... A mí Bruno Mars es el artista hombre masculino vigente más completo en la actualidad. Comprendo. Bruno Mars. Como músico, como artista, me parece el más completo. O sea, yo creo que en cuestión de calidad, de show, de habilidad, de espectáculo, de conocimiento corporal, de showman, de... O sea, a veces... Dominio. De todo, güey. Composición, multi-instrumentista, bailarín, un carisma increíble. No más le faltó actuar y tocar niños para hacer el nuevo Michael Jackson. Eh... ¿Concuerdo, güey? ¿Está lejos? De hecho, hay una interpretación de Bruno Mars haciendo a Michael Jackson en un sketch. Y le queda verguísima. Y le queda verguísima. Sí, pues sí, güey. Le queda verguísima. Sale el morrillo ahí. ¡No, por favor! No. Desde que... Justin... Justin Timberlake desperdició su oportunidad de ser el nuevo Michael Jackson. Fuertes revelaciones. Tuvieron... Es que... Es que tú estabas muy morro, hermano. Sí, sí, claro que sí, güey. Porque déjame... Yo te voy a decir una cosa a ti, Danilo Huelda. Teco de generacionista. Mi... Mi primer recuerdo que yo tengo... La primera vez que yo estuvo consciente del Supergol, o como se llame esa mamada. Sí, mano. Tenía más o menos como ocho, siete años. Fue en el año... No te creas, no me acuerdo ni qué año era. El año mío. Pero... Precisamente fue el año que estuvo Justin Timberlake con Janet Jackson. Ajá. Ok. Fue exactamente cuando resulta de que... Ay, este... Ay, mira, le haces así como que... Ay, y luego me descubres la chichi. Y así como que... Pues hubo como que la... El choc. El choc, güey. El choc, güey. O sea... Pero tú dices... O sea, si era planeado, ¿no? Definitivamente. Fue como cuando Echi, Vicky y Guerrero cogieron en el ring. Básicamente sí. Ok. Básicamente sí. Referencia de Ducha Libre. Excelente. Solamente que a mucha mayor escala. Ok. Y en Televisión Nacional. Porque poses el Supergol. Claro. Y era una chichi de verdad. Y era una chichi de verdad, güey. Ok. Probablemente... Incluso me atrevería a decir que... Yo estaba muy morro. Te digo que había sido como el año 2000, 2001, güey. Y... Fue la primera vez que... Probablemente yo vi una chichi. Ok. Y sabías lo que era una chichi. Comiéndote tu... Qué tira, güey. Así tu pollo que en toqui. A la verga. Ándale, sí. Porque pues así de que... Pues mi jefe ahí con sus... Con sus compas y... Se juntaron a ver ese pedo. Y pues yo nomás estaba así comiendo carnita asada, güey. Una pendejada de esas. Sí, sí. Y... Y de repente pues sale una chichi en la tele. Y yo... Ah, cabrón. ¿Por qué la señora...? Mira, como en biología. ¿Por qué la señora Jackson...? Porque tiene un solecito en la chichi esa señora. Oye, papá. Este... ¿Por qué la señora Jackson tiene un solecito en la chichi? Porque yo soy así y ella es así. Cállate los cicos, hijo. Así. Y vamos... Estoy preguntando cosas. Sí, y luego ya pues... Sí, la edad. Este, corte... Este... Corte comercial y ya así como de que... Uy, y ya. Nomás seguimos comiendo carnita asada. Ok. ¿Pero qué tiene que ver esto con la historia del posible ascenso de Justin Timberlake a ser el nuevo Michael Jackson? Porque precisamente es... Fue uno de esos eventos canónicos en su carrera que lo hicieron así como de que... Pa' la verga. Todo mundo sabía quién le hubiera mostrado la chichi. Todo mundo... Todo mundo sabía quién era Justin Timberlake. Y luego empezó a salir en películas. Ah, en... El vato baila bien verga. En Shrek... El vato súper... Hay un póster de Sir Justin. Me das cuenta que cuando se levanta Shrek en Shrek 2... No mames. Está viendo todo el... Todo el cuarto. Y luego... Empieza a ver así los muñequitos y todo el pedo. Y luego voltea así en un póster y luego... No creo si es un póster o la parte de arriba de la cama. Sí, cuando está como que esculcándole el cuarto a la morra. Exactamente. Cuando se encuentra el diario de... Fue uno de encantador. Fue uno de encantador. ¿Justin Timberlake tiene una referencia en Shrek? No mames. Justin Timberlake. Máximo respeto. Exactamente. Yo no te valoraba tanto Justin. Cosa que Bruno Mars nunca tuvo. Cosa que Bruno Mars nunca tuvo. Por favor en edición pon... Pero bueno. El flyer de Sir Justin. A ver vamos a... Vamos a buscar... Para verlo yo. Ok. ¿Cómo se llama? Sir Justin Shrek. Debería salir ¿no? En teoría. Probablemente. Ajá. Exactamente. No mames. Sí. Ahí está viéndolo en casita usted. Sir Justin. Sir Justin. Güey. No me acuerdo si es en el techo o es en la pared pero... Hay un poste. Güey. Según yo era así de que... O sea cuando se acuesta en la cama ve al techo y ahí está la... En el techo. No mames. Sir Justin. Dale para abajo. Vuelve a salir. Eh... ¿Cómo? En ese en medio. Ahí dale. Vuelve a salir de ese... Ah no. Es una comparación. No mames güey. Fuertes regulaciones. Máximo respeto. Yo no te tenía tanto respeto. Por eso te digo. O sea... Y luego despreció su oportunidad. No sé en qué sentido. O sea no sé por qué. De repente ya como que Justin Timberlake pasó a volar verga. Empezó a actuar ¿no? No le gustó el estrellato. Pues sí. Pero pues Michael Jackson también actuó güey. Salió hasta en juegos de video y todo el pedo. O sea por eso el vato... Pero el vato sí se fue más por el lado de la actuación. Ajá. Sí, sí, sí. Tiene buenas películas. Probablemente. Tiene buenas películas. Sí, tiene una que... Tienen los... Que pagan con tiempo de su vida ¿no? ¿Cómo se llama esa película? Tiempo Contado ¿no? Las sombrías de acá ¿no? Es la que sale con esta morra que tienen los ojitos separaditos ¿no? Emma Stone? No, otra... Me mame. Otra morra parecida pero sí. Justin Timberlake. Tiempo... Pagar... Con vida. Algo así. A ver vamos a ver cómo sale. In Time. El precio del mañana. El precio del mañana. El precio del mañana. Nunca sabes si vas a llegar. En Canal 5. Va a salir esta semana en Canal 5 ¿no? Al parecer. Sí. Tengo entendido. Ya pasaron 25 años ya se liberó. En el canal de las estrellas. Mira aquí. Sí, la verdad es evento canónico. Pero bueno. Estamos platicando acerca del show de mi tiempo. Ajá. Lo estoy comentando que yo peco de generacionista ¿no? Por mi edad. Mi corta edad. Sin embargo, creo que de todos modos. Papeles afuera. El show de Bruno Mars con Coldplay y Beyoncé. Entra en el podio. ¿Válido? Válido. Buenas piezas musicales. Buenas piezas musicales. Siento que no fue tanto así. Ajá. Y era de las primeras veces que se hacían colaboraciones dentro del Super Bowl. Porque antes eran uno solo, si acaso invitaban uno acá. Comprendo. ¿Cuándo fue cuando salió Eminem con ellos? El año pasado. Ah. Salió Eminem, Snoop Dogg. Con el de Kendrick ¿no? Con el de Kendrick. Ajá. Sí, sí. Entonces, la verdad fue... ¿Cómo se dice? Fanservice ese Super Bowl. Siento yo. Sí, sí. Estuvo chido, güey. Estuvo chido. Pero siento que fue más fanservice que nada, güey. Pues tú, el show del Super Bowl es eso, güey. Fanservice. Bueno, el de Osher también fue fanservice, güey. Es puro fanservice. No, güey. Osher desde los 2000 ya está acabado, güey. Siento yo. Yo no me acordaba de Osher, güey. O sea, yo me acordaba que despegó a Justin Bieber y ahí fue. Jajajaja. Pero qué rolazas tiene Osher, güey. No, no. Yo no lo consumía. Comprendo. Mabú, güey. Con Alicia Keys. Era quitazo en su tiempo, güey. No, hombre. Las tardeadas de la secundaria era lo que escuchábamos, güey. Lo que perreas. Y te sentías bien malote acá. Sí, güey, güey. Allí en el Bros Club. Un saludo a toda la raza. El Bros Club. Ahora venden ensaladas ahí, mamón. En el Bros Club. En el Bros Club. Lo que antes era un antro. Antro. Bueno, es que... La Lore de Chihuahua, güey. Sí, sí, sí. Omar Chaparro antes tenía un bar. Donde estaba la arena. Bueno, aquí un pinche local que ahí se llama Arena. Enfrente... No. Enfrente de... Enfrente de la CFE. Va. De allá de la Tecnológico. Simón. Ya ves que enfrente hay un Super Salats. Simón. Ese Super Salats antes era un antrillo. Se llamaba el Bros Club. El Bros. Y era de Omar Chaparro. O sea, Bros de Bros. Sí, era... Traía este tema así como... Les pedo bien a Omar Chaparro, ¿no? De que chopper y la verga. O sea, es como... Pero pues era un pinche antrillo. Y de repente ahí tocaba el Perico Padilla. Guau. Lore de Chihuahua. ¿Y qué pasó con toda esa cultura, güey? Eh... Pues eventualmente se fue a la verga, güey. Digo que fue cuando cambiaron las cosas en Chihuahua, ¿no? También. Ah, fue el evento canónico de seis años. Sí, es el antes y el después de Cristo. Sí, llegó el 2008 y... Hubo cambios organizacionales y pues ya. Hubo cuestiones ahí con una letra al alfabeto. Andale. Exactamente. Y pues ahí ya dijeron, bueno, pues mejor un café. ¿Por qué no? Un lugar para ensaladas. Ahora vendemos ensaladas. ¿Por qué no hacemos la nueva casa de la Comedia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Has pensado venir a comer ensalada y cagarte de risa jamás en la vida? No, está bien ensalada esta Comedia, eh. Eh... ¿Tú cuál es tu Super Bowl favorito? Bueno, tu show de medio tiempo. Jalen Jackson. Probablemente pues es el que más me acuerdo, güey. ¿Por el valor histórico? Por el valor histórico. El más... Por este... Ok. ¿Pero qué opinas acerca la gente que dice que el de Michael Jackson fue el mejor Super Bowl, el show de medio tiempo del Super Bowl? Pues es que, a fin de cuentas, el Super Bowl no lo ve nadie, güey. ¿Neta? No, güey. No lo ve nadie. ¿Sabes? 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 A todo mundo nos vale verga el Super Bowl, güey. Nada, güey. Nomás de este lado del pinche mundo, güey. ¿Sabes qué es más interesante que eso? Danilo Huelna. ¿Qué es más interesante? Te lo voy a decir en este momento. Con usted. Y a ti también, Erick Wong. ¿Sabes qué es más interesante que el Super Bowl? La Copa Africana, compadre. No mames qué verga se puso la Copa Africana. ¿Copa Africana de qué? Copa Africana de... El verdadero fútbol, güey. Ok, el verdadero fútbol. El único fútbol. Ese y el aélico, pero ese ya está. Balón de tela, güey. Sí, exacto. Sí, exacto. Ajá. La Copa Africana. ¿Qué sucedió en esta Copa Africana? ¿Qué partidazos? ¿Qué partidazos tuvo la Copa Africana, güey? A ver, antes que nada. En Chile. ¿Ves la Copa Africana únicamente y exclusivamente por el único jugador del Borussia Dortmund que ahí ve gente? Precisamente, güey. Ok, ok, ok. Yo sí soy hincha, compadre. Llegamos a este momento que anticipamos a usted. Está completamente fuera de contexto. Completamente fuera de contexto, pero... Completamente fuera de contexto. ¿Y qué tiene que ver la liga africana con...? Mira, es que ahí te va, compadre. Ajá. A mí me mama el fútbol, güey. Ok. Y me mama el fútbol precisamente por una sola razón, güey. Más allá de... El partido, del... Este, los resultados. Es solamente como que un poquito de... Sazón a la historia de la vida que nos rodea, ¿sabes? Ok, 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 te sigo. Es una historia bien verga, mi querido Erick Wong. Es una historia bien verga, güey. Es una historia de caídas. Precisamente, güey. Casi muertes. Ok. No, sí hubo muertes. Y redención. Ha habido muertes, güey. Sí, pues un testículo por ahí, pero... Ok, ok. Ah, ok. Estás hablando de esta historia exclusiva. Ok, perdóname. Yo estaba hablando de la historia del fútbol. Ah, bueno. Bueno, está bien. Continúa. Yo sigo... Mantente, mantente. Ahorita cae el remate, güey. Ahorita cae el remate. No te preocupes. Yo soy fanático de un equipo en Alemania. De una ciudad que se llama Dortmund. El equipo es el Borussia Dortmund. Ok. En el Borussia Dortmund hace como dos años, más o menos, compramos... Se compró un nuevo... Es que... Es que yo... ¿Compras? Sí, claro, güey. Yo soy fanático, güey. Levanté las manos cuando te pidieron la firma. Si yo pudiera, güey, yo tendría acciones en esa madre, güey. Pero eso es para otro día, güey. Se adquirió un nuevo delantero... El nuevo delantero estrella. Ajá. Este dicho delantero estrella se llama Sebastián Allaire. ¿Venía de algún lugar importante? ¿Conocido? Costa de Marfil. ¿Y era un equipo así como que... Ah, sí, venía del Ajax. Venía del Ajax. Ok. El Ajax es un equipo holandés. Ajá. Donde jugó... Johan Cruyff. Muchas leyendas. Edson Álvarez. Ok. El 5 de la selección mexicana. O sea, venía de un lugar reconocido. Sí. Y llegó a este equipo alemán. Ok. Llegó como el fichaje estrella. Así, este... De que no mames, este... Porque venía de meter un chingo de goles en Champions. Venía de ganar la Liga... Champions son competiciones internacionales. Ok. La competición internacional más importante a nivel clubes. Eso sí lo sabía, pero ganaron la Champions. Ok. No, dicen que... No ganaron la Champions, pero el vato metió un vergazo de goles en la Champions. Metió un vergazo de goles en la Liga Holandesa. Llegó al Dortmund como el fichaje estrella. Dos meses, carnal. No, dos semanas, güey. Después de que lo compraron. Dos semanas. Lamentamos, este... Al anuncio de que va a estar de baja por los próximos meses. No sabemos hasta cuándo. El vato tiene cáncer en un testículo. Y baja, güey. No mames. Evento canónico para el club, para la gente, güey. Sí, sí. O sea, dijeron, en cuanto nos llegue ese güey, ya las cosas cambian. Exacto, güey. Sí, de que a huevo ya. Ya vamos a ganar la Liga. Vamos a matar... Vamos a mandar a la Belga al Bayern Múnich. Que lleva ganando... Este año es el bueno, sí. Lleva ganando... Llevamos 11 años de este año es el bueno, güey. Sí. Y este año sí parecía el bueno, güey. No, el año pasado sí parecía el bueno. Bueno, sí, el año pasado. Ajá, sí. Estamos muy enfocados en cómo les va, qué pasó con el testículo. O sea, el vato se recuperó o... Permítenos, permítenos. Eventualmente eso llegó, güey. Ok. ¿Cuánto tiempo después? Eh, fue... Llegó en... El anuncio fue en agosto. El vato ya para enero ya estaba jugando otra vez. Ok, ok. Cabe recalcar que el fichaje... Bueno, que ese fichaje se realizó porque... El delantero previo a este es actualmente... El mejor delantero. El mejor delantero del mundo. Entonces... Ok. Está el precedente de que perdiste a dos de tus mejores jugadores... Que ahorita son los mejores jugadores del mundo. Y va a llegar un suplente que no sabes cómo va a funcionar, pero tiene buena pinta. Entonces, te quitan todas las esperanzas de que acabas de perder a tus dos mejores jugadores. Y aparte son los mejores jugadores del mundo. Ok. Llega un güey que te trae esperanzas y le diagnostican cáncer en... O sea, en dos semanas. A las dos semanas de llegar, güey. Y ya no, ya se cerró el pecado. Yo me acerqué estafado, güey. Yo me encabrone... Dios, dame una señal. Cabrón, ya llevas tres. Ya llevas tres. Yo me encabrone con el Ajax, güey. Que dije... Eh, güey. Ya venía así, mamón. Eh, güey. Algo ahí en el agua del Ajax, cabrón. Sí, güey. Sí, güey. No mames. O sea, así me lo vendieron. Ojetes. Chequen a todos los que están ahí, güey. Hablen a Arturo Duarte. Con razón me hicieron comprarle el pinche seguro al vato, güey. Hijos de puta. No mames. Lo estaban rematando. Dije, se me hace muy raro, güey. 25 millones por un cabrón de... No, pues aquí los traigo en el bolsillo, güey. Si te los completo con la morrera que traigo. Exacto, exacto. Exactamente, güey. Nunca. Nadie vende qué es caballo por bueno. Eventualmente, en enero, el vato ya se recupera. Le quitaron su huevito. Todo de fine. ¿Qué? Perdió un huevo. Sí. Pues es que usualmente eso pasa. Ok. Eggless. Eggless. El vato... Eh... Se recupera. Pues este... Vuelve a estar en su forma. Casi, casi. Esa ya es otra historia. Sí. Casi, casi nos llevamos una liga. Ok. O no pasó, pero pues estamos todos puñete. No estudian a nada. Pues mira, son cosas que son... Eso pasa cuando eres hincha del dormo. Es como el Cruz Azul de Alemania, güey. Precisamente. Ok. Bueno. Demonios. Entonces resulta... Ajá. Que... Pues como duró mucho tiempo fuera de forma, güey. Que... Pues no... No entrenaba. No jugaba. Cáncer de pulmón. No. Pues estaba en mala forma, güey. Ok. Y... Pues se trajeron otro güey. Otro que venía de ser goleador de la liga alemana el año pasado. Exacto, güey. Ajá. Se compraron otro güey y el vato como que lo dejaron ahí medio de que... Ah, bueno, este... En lo que te recuperas. Ajá. Sí, bueno, haz de cuenta como cierto comediante que se bajó después de ganar un torneo importante a nivel nacional. Y no ha vuelto. Y tuvo que llegar a Eric Wong. Ok. Hay un suplente. Exacto, exacto. Haz de cuenta de esa situación local. Más o menos. Muy local, lo siento. Entonces... Chiste local. Para su... Para su gran suerte... Eh... Resulta que por alguna razón en África... Les vale verga que es liga se esté jugando. Yo voy a hacer mi copa. Ajá. Me van a traer a todos los jugadores africanos. Ajá. Pues de selecciones. Y... Háganle como quieran. A nosotros no nos pudo tanto. Porque pues este vato en realidad pues ahí estaba. Ok. No lo usábamos. Y... Pues el vato se fue a jugar con Costa de Marfil. Eh... La copa africana. Ajá. Eh... Así... Deja... Deja otro equipo o es como que voy a jugar y luego vuelvo. Sí. O sea, es... Es... Les dan licencia pues. Ok. Es algo que se hace en el fútbol. Y como pues es... Pues para su país se supone que pues es como que... Voy a ir a jugar, ahí vengo. Sí, man. Ok. Órale. Eh... Quedan terceros de su grupo, güey. Ajá. Terceros de su grupo en la copa africana, güey. Pero pues pasan a playoffs. Por ser de los mejores terceros. El mejor tercero. Ok. Pasa al repechaje. El comodín. Exacto. Y... Este... Te digo, puros pinches partidos agónicos, güey. Ajá. Uno, cero. Puro dos, dos. Y nos vamos a penales y metemos siete contra ocho, güey. Puros partidos así de que... Cardiacortes acá. ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! Final, güey. Contra... Creo que era Nigeria, güey. Ajá. Nigeria es la potencia de África. Es el México, digamos, de África. Ok. ¿Sí? Sí, güey. ¿Tú crees? O sea, ¿cuál es su top tres selecciones? Más recientemente Nigeria. A ver, eh... Yo conozco... Cuen Didi. Eh... En Llama en su momento. O Simen. O Simen. No, pues... Con ese. Ok. Este... Te creo. Sí. Y, pues, les ganan... Iban empatados... A medio tiempo iban empatados uno a uno. Ok. Contra Nigeria. Minuto sesenta... Minuto creo sesenta y ocho. El vato así... Un golazo a los latan, güey. De que nomás... Va llegando el balón, güey. Nomás... Así una patadita de... De karate. De champlaca. Cacheteadita. Nomás para que... Nomás para quitársela, güey. Que le pase por encimita de la mano, güey. Ok. El puro aire que más... Sí. Un golazo, güey. ¿Y quién lo mete Sebastián a leer, güey? Un año y medio después de vencer el puto cáncer, güey. Sin un huevo, cabrón. ¿Le da el primer título? ¿Sí o no fue el primer título? En un chingo de... ¿Desde Drogba? Ah, no, pues... Ok. A su... A su selección. A su país. A su selección. Y llegó... Otra vez siendo... Sebastián a leer. El hijo de puta que venció el cáncer. Y la pinche copa africana, güey. Y cambió su desempeño. Pues mira, no... Esto... De hecho, ya lo vendieron, güey. No, mañana es el primer partido desde que regresa. Ok. Pues a ver cómo. Hay muchas expectativas. Sí, claro. No mames. Hay esperanzas dentro del equipo. Contra el Wolfsburg. Se van a pelar pinche Wolfsburg hijo de esa puta. Ah, digo que el pinche equipo sí ha de haber dicho... A la verga, o sea... Sí ha de venir bien cambiado este güey. Sí, pues... Mira, por lo menos con el momento. Con el ímpetu. Ajá, exactamente. El estado anímico. Ya se la creyó. Vaya. ¿Qué opinas, güey? Muy bonita historia, ¿no crees? Es una historia bastante, bastante entretenida, güey. No hablamos casi de fútbol. Exactamente. No, la verdad es que no. Esa... Es el hilo. Exacto. Podría ser una película. Wow, yo sí los conozco completamente de fútbol, pero se hace algo muy chido porque es como que muy... Muy apasionado, güey. Como muy... Sí, me mama y conozco la vida de los jugadores. ¿Coleccionaron cartas? Nunca. Estampas Panini. Estampas Panini. Yo ganaba álbums mundial, güey. Y en el del dos mil... Bueno, no lo terminé. Ok. Pero me compré el dos mil diez. Me compré de la Champions, que gana el Bayern Munich contra el Dortmund. Sí. Curiosamente. Eh... Me compré el mundial del pasado. Un chorro, un hijo de puta. Y el del catorce. El diez, el del catorce y el pasado. ¿Y lo llenabas? No, no lo llenaba. No. En el del pasado me faltaron como ochenta estampas. Ok. Pero son un chingo, ¿no? Me faltó meses. ¿Alguna vez llenaste uno? ¿Nunca llenaste uno? No, nunca lo llené, nunca lo llené. ¿Y también intercambiabas así los tarjetitos? Pues es que era el chiste. Se supone que era como para convivir, güey, pero... ¿Las vendías? No, dame el puto. No, nunca las vendías. Nunca fui... Este... No fue mi intención nunca llenarlo. Pero siempre lo intentabas, ¿sabes? Ok. Porque se supone que en ciertos mundiales te daban algo si lo terminabas. ¿Un balón? No, el balón del mundial. Un balón o no sé... Un jersey o algo. 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 Y la coca... Bueno, los de la coca siempre los terminaba porque la coca en la contraportada tenía sus retos, ¿no? De que, ah, cambia esto en la tiendita de Puerto Coca y te damos una estampa especial. Ok. Me acuerdo que en la del 2014 había una... Acá, holográfica y todo el pedo. Un... Había una colección de estampas de la selección. Así como una foto, un momento de tantos hechos bola. Y yo, ah, mira, aquí lo tengo, ¿cómo ves? Pero sí, nunca tuve a Cristiano y a Messi en un mismo álbum por alguna razón. Ok. ¿Eran cartas muy especiales? No, o sea, fíjate que hasta eso tú pensarías que sí. Y mucha gente las tenía. Mucha gente tenía hasta... Sí. Hasta para regalar, güey. Ajá, yo tenía como siete cristianos, güey, en el mundial pasado, ni un Messi todo, güey. Dije yo, no mames, güey. ¿Y cuántos cristianos hacen un Messi o cuántos Messi hacen un cristiano? No, no sé, güey. No, 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 no. No hay otra cosa, güey. Ni con diez cristianos haces un Messi, pa. No, pa. Y ni con diez Messi haces un Maradona, güey. Maradona es más que un Messi en tus historiales, güey. Es que ustedes están morros y no le saben, güey. Ok, ok. Nunca vieron jugar a Maradona. Yo tampoco, güey. Yo nomás estoy metiendo leña al fuego. Ah, güey. La neta, la neta nada como Erika Vidal. No, no sé. Tú nunca viste a Maradona meterse coca, compadre. Juan Sebastián Alen, güey. 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 Tengo una rutina acerca de eso. Si usted... Si usted quiere verlo. No lo he terminado, pero... Todos los miércoles empleo de rol. Todos los miércoles empleo de rol. Y próximamente, creo que es toda la noticia que tenemos el día de audición, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? Eh... ¿Alguien quiere agregar una noticia? Pues nomás la noticia de... Particular. El nuevo proyecto en la comedia de Chihuahua. The new project. Ok, para la gente consumidora de la comedia, consumidora de este contenido y que resida en Chihuahua, que le agrade, que le interese saber qué onda con la comedia aquí. Quiénes son los encargados, quiénes son las nuevas caras de la comedia. Tenemos un proyecto que les va a interesar porque es muy interactivo también. La nueva casa de la comedia. La nueva, nueva, vieja, nueva casa de la comedia. Nueva casa, vieja, fuerte, fuerte, débil, débil, fuerte, débil, 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 fuerte. La nueva casa de la comedia. Exacto. Si usted quiere conocer a su nuevo comediante favorito, eh, está usted todo, todo, usted y toda su familia invitados este próximo 29 de febrero en la arena, en la arena, no, en el hub del Cornersport, perdón. En la primera jornada, ¿no? Exactamente. En la primera jornada de lo que estamos llamando como la Liga de Ascenso. Eh... Usted puede ir a ver a sus comediantes, sus próximos comediantes favoritos antes de que revienten. Eh... Antes de que lo puedan. Que usted diga, no mames, wey, yo lo vi tanquear una vez. Sí. Pidan firmas, pidan firmas, que le firmen lo que sea, esa firma puede valer algo, algo en algún momento, wey. En algún... Y si, y si no, mira... La puedes usar para falsificar, wey. También. Es un pagreo, wey, la verdad. Exacto. Ajá. Entonces, esta hora está invitado, Cornersport, 29 de febrero, 9 pm. Eh... Está puro talento local chingón. Y, eh... O sea, nos vemos. ¿En qué va a consistir esta dinámica, eh, mi querido Carlos? Esta dinámica consiste en, eh... Pues, que los comediantes locales se den a conocer, eh... Ya en un escenario un poquito más... Profesional. Eh... Ya chido, pues. Ok. O sea, ya... Eh... Dirigido, dirigido a la comedia. Definitivamente sí. Ok. Este... Y que incluso, si usted ha ido a consumir comedia en el Cornersport, sabe que se pone chingón. Sabe que nos tratan chingón. Y... Sabe que, pues, también tienen muy buen ojo para la comedia. En este caso, nos toca a nosotros regalarles esto una risa. Espero que vayan. Exactamente. Eh... Se espera, se estima que esto suceda cada 15 días, ¿no? Tengo entendido. Más o menos, sí. Cada 15 días. Ok. Y, si no, cualquier cosa, cualquier duda, estamos pendientes en la página de Stand Up Q. Ahí, Stand Up Chihuahua. Así estamos en Instagram. Cualquier cosa, eh... Cualquier pregunta relacionada al contenido. Eh... Si te quieres subir un Open, tú también. Ahí estamos. En la orden. Muy bien. Y hablando de redes sociales, ¿dónde los podemos seguir, querida gente hermosa, preciosa? Gente, síganme en Instagram como Erick Wong. Muchas gracias. Quiero agradecer el espacio para agradecer a toda la raza involucrada en el evento, güey. El día de ayer tuvimos el show completo y la neta estuvo con nadie. La verdad es que sí. Se nos durmió. Pudimos haber hecho un barriendo para promocionar el evento, pero de todos modos estuvo sold out. Está bien, está bien. Estuvo excelente, gracias a Dios, gracias a eso. Primer sold out del año, ¿no? Aunque lo hubieran promocionado, ya ni cabían, compadre. Ya ni cabían, güey. Pero va a haber otra fecha, va a haber otra fecha. Esperemos. Chingón, chingón. Así que... No, güey. La neta, sí, muy buen pedo, güey. La neta, toda la comunidad comediante, neta, recibió unos comentarios previos. O sea, era como que, güey, chingón, chingón. La neta, se nota... Yo siento que sí se nota un cambio, ¿no? ¿Tú te esperabas una mal vibrosilla, güey? Ok. Un maliberguismo, tal vez. Ok. Una indiferencia. Una indiferencia, exactamente. ¿Por qué? Es porque es el show completo, ¿no? Es... Uno sabe cómo es la estructura, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tocaba, la verdad. Ok. Ok. Pero no, güey, la verdad siento que ha habido muy buena vibra. Y la neta, la raza se la ha pasado con madre, güey. Un saludo al Dylan. Plebes Roll. Saludos a Dylan, salud a Willy. Saludos a toda la raza del Plebes. Saludos a toda la raza del Plebes. A toda la plebada, güey. A toda la plebada, güey. Gente muy bien, güey. Siento que el evento tuvo una buena vibra en general. Chingón, güey. La verdad es que sí. Yo como espectador y como colega y como... ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría? Dentro del gremio. ¿Colega? Con pinche. Sí, colega. Como persona que te aprecia. Ok. Eh... Me gustó mucho, la verdad. Muchas gracias. Me la pasé muy bien. Igual tú y yo sabemos qué es lo que platicamos después. Hay que pulir, hay que pulir. Hay que pulir. Yo tengo tu video. Así, el único video. Te lo voy a mandar. Había dos cámaras. Una me grabó completo. Había un comediante encargado. Así. Había un comediante encargado y me grabó los aplausos al final. Entonces, si quieren ver cómo me fue bien verga al final, les publico ese video de 5 segundos, ¿verdad? Chico, chico. Pero bueno. Igual próximas fechas en tus redes. O si no, en Stand Up Chihuahua también. Así es. Excelente. Bien. ¿Tú qué tal, Carlos? ¿Cómo andas de eventos? ¿Cómo andas de cosas? ¿Y dónde puede seguir la gente? Pues ahorita nada más andamos con este proyecto de Liga de Ascenso Cornersport, 29 de febrero, 9 pm. Entrada libre. Muy importante. Y pues... Si puedo también... Claro. Ah. Baratija Podcast también. El podcast más barato del internet. La cotorriza que tú pediste y te llegó de Temu. Eh... Sí está muy barato, la verdad. Pueden ir a verlo. El podcast más barato del internet. Y aún así dices... Eh... Alcanzo a escuchar qué chingados están diciendo, ¿verdad? En lo que lava los trastes, en lo que se baña, no sé, ahí póngalo de fondo. Y como quiera y le... Nos regala una risa y un comentario y un like y un follow. También en Conchito666 en todas las redes. Sí, man. Y muchas gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por colaborar, por formar parte de este equipo de trabajo que siento que... No estuvo tan chitochito, pero estuvo interesante, güey. Siempre. Siempre. La verdad, yo siento que... Yo me voy con mucho conocimiento, güey, del software. Yo aprendí mucho, güey. La verdad, desconocía... Top tres cosas que aprendí este día, güey. No me grabé ningún puto nombre. Por supuesto que no, güey. No entiendo cómo ustedes logran así con que... Ah, sí, güey. Identifico los años por gente. Sí, man. ¡Mete a la verga! Es algo muy fifa, ¿no? Es algo muy fifa. La verdad, sí, güey. Completamente, güey. Entonces, no me grabé ningún nombre. Tal vez los años. Pero... Qué chido, güey, que sea una pasión así. Empezaré a tratar... La verdad es que yo no puedo, güey. Cuando veo... Yo vi cuarenta y cinco minutos. Dije, ah, está cortillo y luego... Es el primer tiempo. Se llama ansiedad. Sí, güey. Sí, exactamente. Yo pensé que el Super Bowl iba a estar igual. No, no. Dije yo, ah, pues... Ah, mira, dices que le faltan cinco minutos. Sí. Dije yo, pues duran quince cada cuarto. A lo mucho unas dos horas y media, ¿no? El diez de la noche. Exactamente. Y mañana no es Puente. Sí, no mames, güey. ¿Por qué no hicieron el Super Bowl en Puente? Pasamos ahí. Un poquito también de... De marketing ahí. De logística ahí. Estudio de mercado, compañero. Chequen cómo están los eventos. Mira, si Semana Santa cambia cada año, güey. También puede ser... Porque el Super Bowl, güey. Exactamente. Exacto, güey. Pónganse de acuerdo ahí. Chequen cuándo hay ove para no absorbar. Esto fue todo por el Barriendo la Semana de esta semana. Esperemos que os haya gustado mucho esto. Síganos en todos. Denos amor. Denos amor al episodio. Denos amor a estos cabrones. Me pueden seguir a mí. Ya saben dónde. Danilo Huelna, su host. Su host de este podcast ya existe. Si me incluyen en la FUNA o no. Ya ustedes saben si me aceptan después de mi quemada en redes sociales. Etiquétenlo en... Etiquétenme. En el difunto Twitter. Pongan todos una etiqueta. Las etiquetas que deja donde pinche sea, güey. Peguen en elevadores, por favor. Esto es un llamado a la acción, gente. No, no, no. Por favor. Queremos que lo cancelen. Y luego vuelva, ¿verdad? O sea, nada más para que suba seguidores. Es desarrollo de personaje, compañero. Exactamente. Desarrollo de personaje. Si tú, persona que nos está escuchando, se ha encontrado una calcamonía. Puta madre, güey. Todos lados tienes y aquí no... Están abajo. Sí, una calcamonía que se vea así. No puedo. Sí. Se parece un chingo a esto, güey. Tómele foto. La subes a redes, la etiqueta. Úsala. Úsala donde menos puedas pegarla. Dice, pega tu chicle. Ahí sí que la gente diga, a la verga, güey. ¿Va a causar problema? Y luego le tomas fotos y la etiqueta y le dices, miren este malandro. Sí. De seguro está todo tatuado, güey. De seguro son calcamonías con droga. No, y luego es comediante, no. Es que llegan los chavos, ponen la calcamonía, ponen la droga abajo de la calcamonía. No, y luego son bien majaderos. Con ese cabello largo. Ay, no. Ni se lo cuidan, oye. ¿Y cómo estaba tu hijo? Qué bien te sale tu acento de señora de Chihuahua. ¿Es de Chihuahua? Es de Chihuahua. La señora quejándose es acento de señora de Chihuahua. Ok. Por defecto. La señora que se queja. La señora. Que siempre está hablando así. Ay, ay. ¿A poco así te vas a ir? Ay, pero... Ay, pero... Ay, pero está haciendo mucho frío, ¿no? Ay, pues yo te veo muy a gusto. Es que yo te veo bien sencillita. Hombre, en mis tiempos a esas les deseo cosas bien feas. Es que están jóvenes, por eso no les dan frío, ¿no? Saludos, gente. Muchas gracias por ver. Muchas gracias. Los dejo con un one-liner que se me ocurrió de Chihuahua. A ver, va, va, va. ¡Yahú! Bueno, ¿a qué nivel de inglés manejan ustedes para empezar, güey? Eh, bueno. Bueno. Ok. 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 ¿Y usted, señor Carlos Casas? Mmm... Depende, es inglés de la India. Es muy básico. Muy básico. Porque para el inglés de la India soy una de... No, pero es el que sé, güey. Ok, ok. Es básiquísimo, güey. Ajá. ¿Cómo se queja una inteligencia artificial de Chihuahua? ¿Cómo? AI. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, 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 bueno. Nos vemos. Chido. Ay, petejo. Tanquillo solo, güey.